Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las actividades, bueno, de nuevo, después de la hora de la comida, las actividades del curso propedéutico, de la maestría y del doctorado en estudios culturales. Bueno, esta tarde vamos a tener una presentación del número especial de la revista Human Organization de la Society for Applied Anthropology. Este número es especialmente relevante para el trabajo que se realiza aquí en el Colegio y suponemos que será de interés para ustedes. Es un número sobre la antropología aplicada en la frontera México-Estados Unidos y nos acompañan, bueno, los editores y en algún caso autores de este número, el doctor Roberto R. Álvarez, el doctor Everardo Garduño y el doctor Carlos Vélez Ibáñez. También está con nosotros la doctora Olivia Ruiz, quien va a fungir como moderadora y, bueno, para no atrasar más las actividades, le paso la palabra a la doctora Ruiz. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias, Ayak. Es un placer participar en este evento como moderadora del número especial de Human Organization, que es sobre la antropología aplicada en la frontera México-Estados Unidos. Yo, como dijo Masayak, seré la moderadora de la sesión. Y simplemente quiero presentar a los editores y autores de forma muy breve. Después le daré la palabra al doctor Garduño y luego empezaremos con las presentaciones de los tres. Primero, Everardo Garduño, el doctor Garduño, especialista en el estudio de los grupos indígenas en Baja California desde una perspectiva transnacional. Autor de numerosas publicaciones, entre las que se encuentran sus estudios monográficos, de los estudios de humanos y migrantes indígenas, la geografía simbólica de estos grupos, la situación de la mujer indígena migrante, los movimientos agrarios en Baja California, entre otros. El doctor Garduño fue director fundador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo del Dela UABC, en donde actualmente es investigador. El doctor Roberto Álvarez es antropólogo, decano de los estudios antropológicos sobre frontera, redes sociales y transnacionalismo, con múltiples publicaciones y reconocimientos, el último de ellos por la Universidad de Harvard. Fue director del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en San Diego, en donde también fue director del Centro de Estudios sobre las Californias desde una perspectiva comparativa y profesor de tiempo completo. El doctor Álvarez fue presidente de la Society for Applied Anthropology entre los años de 2013 al 2015. Y el doctor Carlos Vélez Ibáñez, que ha centrado su trabajo en la región transfronteriza del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Sus publicaciones incluyen 12 libros, de los cuales tres han sido traducidos al español. En 2003, el doctor Vélez Ibáñez obtuvo la medalla Bronislaw Malinowski, otorgada por la Society for Applied Anthropology y recientemente fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de California en Riverside y profesor de la School of Human Evolution and Social Change de la School of Transborder Studies en la Arizona State University, en donde fue director fundador. Y con eso le doy la palabra al doctor Carduño. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por la tardanza. Tuvimos ahí, nos cerraron de repente la escénica viniendo de Rosarito. No sabíamos que había una desviación, pero bueno, ya estamos aquí. Con gran gusto para compartir con ustedes este producto editorial, que es el número especial de este verano de la revista Human Organization, dedicado a la aplicación de la antropología en el contexto fronterizo México-Estados Unidos. Cabe mencionar que esta revista, este número, es resultado de una reunión que llevamos a cabo en el 2014, en septiembre de 2014, en el Valle de Guadalupe, por iniciativa de la Society for Applying Anthropology y la Escuela de Estudios Transfronterizos en Arizona State University y la UABC, y en la que participaron COLEF, CIESAS, en sus distintas sedes, el Instituto de Estudios Transfronterizos de la Universidad de Texas en El Paso y otras instituciones que juntos llegamos a reunir a 30 investigadores durante dos días, presentando el trabajo que estábamos haciendo en ambos lados de la frontera, en distintos aspectos, en distintos temas, pero siempre orientados a proponer soluciones prácticas a problemas específicos, problemas tales como aquellos vinculados a la salud, la educación, la territorialidad de los pueblos indígenas, distintos temas que ustedes van a ver, violencia, género, etc. Y finalmente hicimos una convocatoria para que participaran en esta edición, en la publicación de esta revista y pudimos reunir, son siete trabajos que de alguna manera representan esta variedad temática que hubo en la reunión del 2014. Nos hemos organizado para la presentación, empezando el doctor Roberto Álvarez, quien va a hacerles algunos comentarios acerca de las potencialidades o las virtudes que tiene este proyecto, que tuvo el proyecto de la reunión y que tiene el producto ahora editorial. Lo más importante de esta publicación, en muchos modos además de las obras excelentes y importantes, es parte de una dinámica mucho más grande, mucho más amplia, en la cual muchos de nosotros hemos estado desarrollando. Y es decir, cambiar la narrativa de un enfoque en la frontera a un enfoque transfronterizo. Y académicamente y en términos de su aplicación a la resolución de problemáticas, no más enfocarnos en la frontera como la realidad permanente por X siglos, desde el punto de vista de muchos de nosotros es básicamente un error, por muchas razones. Entre ellas, lo siguiente. Para muchos de nosotros, el punto de vista que debemos también incluir en esta narrativa transfronteriza, es que nosotros compartimos una ecología muy, muy, muy compleja. La área de la región ecológica, básicamente consiste de una geografía más grande que Alemania, Francia, Italia, Iberia y dos o tres otros países más pequeños. Entonces, si entendemos la ecología y las ecologías de la región, se puede entender también cómo diferentes modos de producción han penetrado en esta región y han creado una dinámica económica, política y social y cultural mucho, mucho, mucho más diferente de otras regiones de las Américas. Además, esta frontera que nosotros llamamos la frontera, acuérdense que no más tiene de edad dos abuelas. Hace dos abuelas atrás, básicamente 160 años, que se impuso esta frontera. Pero hemos creado el mito que esta frontera impuesta hace 160 años es algo permanente, que nunca hubo y que no hay flujos. Y eso, básicamente, desde el punto de vista de nosotros que hemos estado trabajando en este campo por tanto tiempo, es básicamente una falsedad. Y se puede, por ejemplo, expresar en este modo. Sabemos, por ejemplo, que el mismo colegio de la frontera, aquí el COLEF, ha trabajado, por ejemplo, en aspectos de la integración económica de la región transfronteriza por varios años. Los mismos investigadores aquí de esta institución fueron algunos de los primeros que de veras trabajaron y desarrollaron la idea de una economía integrada. Pero básicamente, muchos de los puntos de vista, de ese punto de vista, se ha generado, fue enfocándose nomás en la época moderna del siglo XX y siglo XXI, cuando de veras esa integración económica comenzó desde el siglo XIX. Y ya ha surgido en diferentes formas y diferentes intensidades hasta que a este punto, dentro de las mismas maquiladoras responsables por la exportación de televisores hasta calcetines, el 40% de todo el producto asemblado en las maquiladoras y muchos de los productos asemblados y criados en México, el 40% de toda esa materia fue originalmente norteamericana, que se importó a México y ha asemblado aquí o desarrollado en diferentes formas y exportadas otra vez a los Estados Unidos. Entonces, eso crea al mismo tiempo una desigualdad económica porque alguien tiene que pagar por esos 40% y la mayoría de las personas que pagan por ese 40% son las personas de clase trabajadora en México. Esa desigualdad entonces se expresa en muchos modos, pero es parte ahora de esta imposición política económica sobre toda la región. Entonces, estos trabajos que se van a mencionar hoy, que se van a explicar hoy, que se van a desarrollar hoy, tiene como esta pantalla mucho más grande, tanto de una ecología sin frontera y al mismo tiempo la frontera que ha creado una desigualdad enorme dentro de este campo ecológico. Y de allí le paso la palabra al Dr. Álvarez. Gracias. Buenas tardes. Este, yo voy a leer esto en español, pero es un placer estar aquí con ustedes y con mis amigos, Carlos y Ebrardo, que he conocido por muchos años. Carlos, nos conocimos en los 70, ya viejitos, y este... Yo no bastaría 10 años en ese tiempo. Y yo 12. Y Ebrardo en los 90 en Arizona State University, donde nos conocimos y él tomó muchas de mis clases y trabajamos juntos en varios proyectos, incluyendo el artículo The Making of an Anthropology of Borderlands. ¿Así era? Sí. Ok. Ok. Pero... Déjame comenzar aquí. Voy a referir al Society for Pride Anthropology como SFAA en esta plática. A lo largo de la existencia de la SFA hemos intentado incorporar a académicos e instituciones no estadounidenses, lo cual ha sido un proceso muy difícil. Aun cuando algunos académicos alrededor del mundo acuden actualmente al Congreso al Congreso de esta organización, estos siguen siendo muy pocos, y la relación establecida con esta no es institucional. Igualmente, la human organization ha intentado promover la publicación de artículos en América Latina, pero el éxito ha sido todavía muy pobre. Por ejemplo, el año pasado se publicó en esta revista solamente un artículo proveniente de América Latina. Este número del que estamos hablando hoy representa no únicamente el reporte de la investigación que se realiza fuera de los Estados Unidos, sino un intento por vincularnos con antropólogos mexicanos y demás científicos sociales a lo largo del mundo, a través de discusiones, estudios colaborativos y comparativos. Debo confesar que para desarrollar este proyecto, tuve que lidiar al principio con la mesa directiva del SFAA para que otorgaran su apoyo a la reunión. No obstante, desde un principio recibimos mucha ayuda de recursos y ideas de la Escuela de Estudios Transfronterizos de Arizona State University. Y el director, el famoso don Carlos Ibañez. Ex-director. Perdón. Y también de manera significante del Instituto de Investigaciones Culturales de UABC. La logística del transporte, hospedaje, los alimentos, traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, el arribo de los ponentes de la frontera y el cruce al lado mexicano fue, en principio, muy difícil, pero al final resultó exitoso. En el lado mexicano, el apoyo y participación de COLEF, CIESAS y UABC fue decisivo en el éxito final de la reunión. Este es el primer número de esta revista, Human Organization, que incluye trabajos de antropología mexicana, y el primero que incluye todos los resúmenes en español. En un espíritu de colaboración y cooperación, esta publicación no estableció como requisito que los autores fueran miembros de la organización, que fue un poco difícil convencer la directiva. La geografía y la delimitación fronteriza entre México y Estados Unidos sigue siendo central en los estudios de la frontera y de lo transnacional. No obstante, en los trabajos incluidos en este número de Human Organization, lo fronterizo es asumido como una dimensión que va más allá de esta demarcación. Nosotros entendemos a lo fronterizo como una condición cultural, socioeconómica y política que afecta a todo el hemisferio, pese a que su origen se encuentra en la zona entre El Paso, Ciudad Juárez, Tijuana-San Diego, entre otras localidades. En nuestra opinión, distinguir el análisis de lo fronterizo a estas zonas limita la investigación y las perspectivas de las políticas públicas. Los antropólogos han dado cuenta de estos cambios y se han dedicado a estudiar sin número de programas sociales que son parte de lo transnacional. Ahora, lo transnacional reviste un carácter multinacional y no solo binacional y ha dejado de ser una forma de referirse simplemente a las nuevas tendencias de la inmigración. Hoy día entendemos que lo transnacional incluye procesos sistémicos de los que son parte de individuos, familias, redes económicas y sociales y que conectan y dan vida a comunidades que irrumpen el status quo y desafían a las normas sociales, la ideología y las mismas políticas públicas. Los antropólogos, como el resto de los científicos sociales, tanto de México como de los Estados Unidos, ya no se encuentran constreñidos por los modelos basados en la geografía, como tampoco deberían estarlo por los métodos y las perspectivas nacionales. Los antropólogos estudian, se comprometen, investigan, representan y participan en la vida de comunidades fronterizas, pero muchas veces excluyen el trabajo desarrollado por otros antropólogos fuera de las fronteras de donde viven. Estamos convencidos de que para el estudio de lo transnacional, los científicos sociales deben cruzar sus propias fronteras disciplinarias y profesionales y conectar con otros colegas alrededor del mundo. Durante las dos últimas décadas, las fronteras han continuado siendo el foco de investigaciones etnográficas sobre inmigración, contrabando, comercio, militarización y trabajo. Este número de Human Organization aborda estos temas e intenta ir más allá del actual espectro de estudios de frontera. Aquí se enfatiza cómo la frontera se expande y se extiende hacia las comunidades en los Estados Unidos, tanto como en México, que se encuentren lejos de la demarcación geopolítica de ambas naciones. La violencia es expuesta en el contexto y vida de todos los días, aunque también es contextualizada en instancias específicas de género, asentamiento y condición étnica. Ahora voy a dar unos ejemplos de los artículos de los norteamericanos, de los gringuitos. Por ejemplo, Don Stull y Jennifer Nigg, en su artículo titulado, Educadores en una mayoría para una minoría en los Estados Unidos, inmigrantes de los distritos públicos escolares, el caso de Garden City, Kansas. Y van a ver que la frontera aquí va mucho más afuera de la demarcación. Ellos pintan un testimonio de la inmigración orientada hacia nuevos destinos a los Estados Unidos. Esta inmigración gravita ahora alrededor de los pequeños pueblos del Medio Oeste y de los estados del sur de los Estados Unidos. Salarios bajos, trabajos para fuerzas de trabajo escasamente calificadas, son aspectos que son parte de una amplia reestructuración, a restructuring de la economía estadounidense y del traslado del capital hacia sitios de producción por menores costos. Stull y Nigg exploran cómo la cambiante geografía de la inmigración ha afectado a las escuelas y los educadores que trabajan en ellas en Garden City, Kansas. Este lugar queda a sólo 250 millas del centro geográfico de los Estados Unidos. Stull y Nigg ofrecen una historia de la multiplicación de plantas empacadoras de carne que transformó a esta comunidad predominante blanca de 18.000 personas en una meca multicultural cuya población creció más del 50% entre los años 1980 y 2000, incluyendo la presencia de miles de trabajadores migrantes procedentes de México, refugiados de Vietnam, Laos, Bermas, El Salvador, Guatemala, Cuba y gente de Somalia, Etiopía y Myanmar. Anthony Marcus y Kirk Dombrowski y Dwayne Guatala, en su artículo Antiracismo Consciente del Color, Prejuicio y Oportunidad en la Victimación Violenta de Migrantes Centroamericanos en Long Island, Nueva York. Ahora la frontera va más al norte. A través del caso de Marcelo Lucero, un migrante ecuatoriano en Nueva York que fue asesinado por siete jóvenes negros e hispanos que describieron su acta como un brinco mexicano, Mexican Hopping. Estos autores examen los factores que dan origen a la violencia en contra de los inmigrantes y en particular en contra de los inmigrantes indocumentados. Aunque la raza, o mejor dicho, el racismo contra estos inmigrantes latinos e hispanos ha sido la primera explicación de la prensa y en la opinión pública, estos autores ilustran como estos factores pudieran estar presentes en este hecho que otros factores pudieran estar presentes en este hecho. La atención de este artículo son las 146 víctimas centroamericanas que fueron reportadas en sólo 12 meses entre 2007 y 2008. El panorama general que ofrece la ocurrencia de incidentes reportados sugiere que el odio étnico está presente, pero no que ha penetrado la violenta victimización de inmigrantes latinoamericanos. Los datos plantean que más que ser objetivos de racismo, los informantes fueron blancos de la oportunidad buscada por los jóvenes afroamericanos para encontrar dinero. La gran mayoría de los incidentes inscritos por los informantes tenía que ver con crímenes económicos cometidos por estos, mientras que la violencia no económica era cometida por latinos nacidos en Estados Unidos. Una de las contradicciones más importantes de este número es el análisis sobre el género de las fronteras, especialmente el papel de las mujeres. La doctora Lynn Steven en su artículo Violencia transfronteriza de género en la expandida zona fronteriza de México-Estados Unidos ofrece una breve historia del concepto de asilo por motivos de género en los Estados Unidos, empezando por el emblemático caso de una muchacha joven de Togo, se llamaba Fausilla. Ella tenía 17 años y que en 1995 huyó de Togo. Huyó de Togo para evitar evadir su matrimonio forzado y la ablación de sus genitales a la que sería sometida antes de casarse. En los Estados Unidos fue capturada por la migra y puesta en espera de su deportación. Sin embargo, su abogado pudo conseguir que le fuera otorgado el asilo en junio de 1996, llegando a ser un caso emblemático de reclamar asilo por motivos de género. Otro caso emblemático en el artículo es el de Rodi Alvarado en 1909, a quien se le otorgó el asilo político bajo la administración del presidente Obama, la cual estableció que las mujeres que hubieran sufrido de violencia doméstica pudieran solicitar asilo en este país. En marzo de 2013, el presidente ratificó esta autorización a través de la Acta para la Violencia en Contra de las Mujeres que ha sido utilizada cada vez más para obtener asilo por parte de aquellas víctimas que no tienen la protección en sus propios gobiernos. La doctora Stefan discute también el caso de Erlinda Méndez, un hombre ficticio, quien soportó una impactante violencia, tortura, secuestro, encierro en un cuarto pequeño y un interminable terror físico y psicológico desde que tenía 15 años. Cuando iba y venía a través de la frontera México-Estados Unidos, su historia muestra cómo se entretejen múltiples formas de violencia económica, social, física, psicológica. Este caso ilustra también la existencia de diversas formas superpuestas de violencia en la actual economía política de violencia que une a los Estados Unidos con México y cómo el negocio de las drogas intersecta con la violencia doméstica. La doctora Doran Schwartz que está aquí con nosotras y su co-autor John Dick Bach, ¿así se pronuncia? Más o menos. En su artículo Espacios disputados cruzando la frontera México-Estados Unidos por cuidados al cáncer de mama o no. Los autores de este trabajo exploran las tragedias que siguen las mujeres mexicanas en la frontera para tener acceso al tratamiento de cáncer de mama en los Estados Unidos. Cabe señalar que este trabajo lo realizó la doctora Schwartz mientras ella misma se sometía a estos tratamientos en San Diego y trabajaba como antropóloga médica aquí en Tijuana. El valor de este trabajo reside en el hecho de que ilustra con la experiencia personal la existencia de distintos tipos de cuidados y el conocimiento crucial que existe para la atención del cáncer de mama. La unidad de análisis de este artículo entonces son las mujeres mexicanas inmigrantes de bajos recursos que pasan por la experiencia de tener cáncer de mama y nos permite entender el proceso de cruzar la frontera que siguen estas mujeres para tener el acceso a los tratamientos de su enfermedad. Este artículo también promueve el mejorar el acceso de esta población a cuidados óptimos de su padecimiento. La experiencia personal que nos comparte la autora se entreteje para ilustrar y reducir estas barreras que entre otras son el lenguaje, la falta de seguro médico, la falta de confianza con el sistema médico, especialmente en México, y las largas esperas para obtener la atención de los médicos. Este número de human organization reconoce no sólo la necesidad de colaboración entre antropólogos y activistas de uno a otro lado de la frontera, sino también el valor y la urgencia de un diólogo internacional entre antropologías del mundo. Estamos convencidos de que tal diólogo entancharía nuestras metas morales y prácticas para dar paso a una sana y realista antropología aplicada y activista. Uno de los más sobresalientes resultados de la reunión auspiciada por la SFA en México fue el reforzamiento de la convocatoria de Harrison, de Faye Harrison, nuestra colega, en 2012 a desmantelar la idea que existe una antropología doméstica y antropologías periféricas. En los estados, nuestras instituciones, asociaciones, universidades y departamentos han operado con una visión jerárquica de la antropología norteamericana. Tal y como lo afirma Harrison, esto mismo sucede en el resto de las antropologías del hemisferio norte. ella dice las zonas de prestigio de la antropología han sido formadas desde hace mucho a través del trabajo de universidades e instituciones de investigación, museos, filántropos de la investigación y publicaciones del Atlántico Norte teniendo a Gran Bretaña, Francia y a los Estados Unidos como los principales centros de hegemonía epistemológica e institucional. De esta manera Estados Unidos ha estado perdiéndose de las epistemologías y el trabajo estratégico que se desarrollan en el hemisferio sur y en las mal llamadas periferias. En lugar de asumir la separación de las antropologías los colegas mexicanos nos han recordado que la colaboración no es solo posible sino sobre todo efectiva. La reunión cultura y comunidad que llamamos la conferencia abrió también espacios para un diólogo crucial entre antropólogos norteamericanos y mexicanos acerca de las fronteras extendidas y la región suroeste de Norteamérica. Desde esta perspectiva más que ver a los problemas de esta zona como asuntos materializados y localizados que giran alrededor de la migración y los residentes fronterizos nos interesa el papel que juegan las políticas públicas la violencia la economía la salud y las estructuras políticas sobre la experiencia humana en las fronteras concebidas en su sentido más amplio gracias muchas gracias muchas gracias y ahora el doctor Everardo Carduño por favor gracias bien bueno yo voy a leer es algo más breve pero voy a también voy a leer mi presentación la antropología en México y los Estados Unidos se ha desarrollado como una disciplina con múltiples fragmentaciones una de ellas es la originada por la existencia de una estructura jerárquica que alinea al centro a las antropologías del hemisferio norte con la producción de los antropólogos norteamericanos ingleses y franceses y en las periferias a las antropologías del hemisferio sur con la producción de los antropólogos de América Latina esta primera fragmentación se ha correspondido con visiones diferentes sobre lo que son las fronteras y específicamente la frontera México Estados Unidos tal y como lo afirma Robert Álvarez cuando se fundó la sociedad de antropología aplicada en 1940 la frontera México Estados Unidos era todavía vista por los norteamericanos como la frontera española carente de interés para las ciencias sociales desde la perspectiva de Estados Unidos las regiones fronterizas eran simples campos geográficos e históricos de cruce hacia una parte del mundo en desarrollo lugares llenos de ilegalidad pobreza e ignorancia que salpicaba por su cercanía a los Estados Unidos para los mexicanos los Estados Unidos era únicamente un brazo fuerte que se aprovechaba de y explotaba a México y a los mexicanos una segunda fragmentación es la que podemos observar en México entre la antropología del centro y la antropología de las orillas esto se debe en parte al énfasis que la antropología mexicana le ha dado a las culturas mesoamericanas y a los fenómenos que se observan en el centro y sur del país lo que algunos autores hemos llamado la mesoamericanización de la antropología y que ha conducido al hecho de que la antropología como carrera profesional en las universidades del norte de México se encuentre ausente aunque hay muchos antropólogos trabajando en diferentes instituciones de la región como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el Colegio de la Frontera Norte y la misma UABC únicamente existen dos programas de antropología el programa de maestría del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Monterrey y el programa de maestría de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua una tercera visión es la que existe entre la antropología aplicada y la llamada antropología activista como es sabido en México la antropología es una disciplina con una tradición muy larga productiva y consolidada orientada en gran parte a influir en las políticas públicas y resolver problemas concretos sin embargo paradójicamente en México la antropología aplicada no es muy popular algunos colegas continúan creyendo que esta es una rama de la antropología gringa enraizada en el funcionalismo y carente de profundidad teórica de orientación política y postura crítica incluso en algunos círculos los antropólogos aplicados que trabajan en el sector privado son vistos como intermediarios culturales para incrementar las ganancias de las compañías o bien cuando trabajan para el gobierno son vistos como trabajadores sociales asistencialistas que sirven para evitar conflictos sociales en contraste la antropología activista en México es más aceptada que la antropología aplicada bajo el argumento de que esta es una práctica profesional comprometida políticamente con la organización y la lucha de los grupos en desventaja desde esta perspectiva el antropólogo es visto no como alguien neutral y externo de la comunidad sino como alguien que participa en las luchas de esta finalmente entre los antropólogos aplicados o activistas se encuentran aquellos que han optado por continuar la tradición centenaria del indigenismo y quienes se han apartado de esta en el primer caso se encuentran aquellos antropólogos vinculados principalmente a las dependencias del gobierno como lo fue en su momento el propio INI Instituto Nacional Internacional Indigenista y su versión más reciente la CDI esta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y entre los cuales han habido destacados especialistas como Manuel Gamio González de Aire Beltrán Gonzalo Aire Beltrán Ángel Palerm Guillermo Bonfil Arturo Barman y muchos otros sin embargo en los años recientes las universidades y centros de investigación no necesariamente orientados al estudio de los pueblos indígenas han incorporado a un gran número de antropólogos para desarrollar proyectos aplicados en otro tipo de campos esto incluye al Instituto Nacional de Antropología e Historia el CIESAS la UAM la UNAM ejemplo de los nuevos intereses por parte de estos proyectos y especialistas son en el caso del INA aquellos desarrollados en el ámbito de la educación por María del Rocío Hernández los estudios urbanos por José Íñigo Aguilar la cultura de la alimentación por Laura Elena Corona en CIESAS las políticas públicas y la evaluación de impacto por Agustín Escobar el estudio de los desastres por Virginia García los estudios de género y lugares de encierro por Rosalba Ida Hernández y las emociones por Hiroko Asakura en la UAM el racismo por Alicia Castellanos el sector privado por Rodrigo Díaz y el manejo de recursos por José González finalmente en la UNAM el turismo por Cristina Oemichen salud por Julieta Viramontes y medio ambiente por Paola Velasco estas cuatro fragmentaciones de la antropología tienen sus saldos específicos número uno la jerarquización colonial de la antropología impide el diálogo la crítica y la convergencia de los antropólogos formados en distintos contextos con preocupaciones en diversos problemas y con propuestas de solución diferentes así como el desarrollo de epistemologías holísticas que integren la mirada del norte y del sur dos lo mismo sucede con la fragmentación entre la antropología mesoamericanista y la de las orillas que produce que reproduce la vieja concepción centro-periferia observado en lo social ahora en la ciencia esto impide valorar la existencia de interesantes procesos que tienen lugar en la zona fronteriza México-Estados Unidos espacio por excelencia de desplazamiento disputa y encuentro esto limita incluso la formación de profesionales en la antropología que puedan intervenir en los múltiples proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en comunidades locales llama la atención entonces que en el corredor del noroeste de México no haya programas de antropología en ningún nivel a pesar de que la mayor parte de las comunidades indígenas en el norte se encuentren concentradas en esta región y que el mayor número de migrantes provenientes de Oaxaca Chiapas, Guerrero Puebla, Michoacán Jalisco incluso Chihuahua Sinaloa, Sonora acuden a este corredor en la búsqueda de trabajo o como lugar de tránsito a su paso a los Estados Unidos irónicamente es en este corredor en donde los especialistas en estudios culturales han encontrado la existencia de nobles procesos transnacionales o propios del llamado posmodernismo mientras que numerosos programas comunitarios desarrollados por distintas instituciones son conducidos por agrónomos ingenieros biólogos oceanógrafos y otros profesionales que no han sido entrenados en el manejo de las implicaciones socioculturales de sus respectivos proyectos número tres respecto a la división entre la antropología aplicada y la antropología activista ahí abundaré un poquito más en mi opinión en la práctica la línea que separa a una de la otra es muy difusa ya que aún cuando estas dos ramas de la antropología provienen de diferentes genealogías y siguen metodologías diferentes su preocupación es la misma la aplicación del conocimiento antropológico para resolver problemas particulares a nivel de comunidades locales como lo ejemplifican las recientes movilizaciones de jornaleros indígenas en San Quintín el trabajo de los antropólogos aplicados puede ser puede derivar en activismo y viceversa el activismo puede llegar a tomar matices de proyectos aplicados en la década de los ochentas quienes trabajábamos para el Instituto Nacional Indigenista coordinando proyectos asistenciales o como les dicen algunos asistencialistas de salud alimentación saneamiento ambiental de los campamentos etcétera pudimos observar como los comités de salud educación o abasto formados por los propios migrantes llegaron a desarrollar la conciencia de que la premisa fundamental de sus condiciones de vida se encontraban en las condiciones en las contradicciones entre trabajo y capital y asociados a estas el escamoteo de sus derechos laborales esta toma de conciencia de estos comités dio origen a una serie de movilizaciones fuertes lideradas por quienes en principio eran parte de grupos que solamente tenían el propósito de mejorar su alimentación su salud su vivienda quienes trabajamos como antropólogos sociólogos economistas o trabajadores sociales para dependencias del gobierno nos vimos entonces en la necesidad de tomar una posición política frente a los acontecimientos y convertirnos en activistas más tarde las organizaciones de lucha independiente surgidas entre la población indígena fueron las principales gestoras de proyectos asistenciales en los barrios indígenas y campamentos como la instalación de guarderías la introducción de alumbrado agua potable dotación de terrenos para sus viviendas etcétera esto permitió que tales organizaciones adquirieran legitimación y pudieran conducir las más recientes luchas nuevamente con demandas en el terreno de lo laboral y los derechos humanos sobre la base de esta experiencia podemos afirmar entonces que la diferencia entre antropología aplicada y antropología activista son nebulosas otra prueba de ello es la orientación que han tomado recientemente los intereses en el seno de la Society for Applied Anthropology en el pasado congreso de 2015 abundaron las sesiones sobre justicia económica y justicia ambiental reclamos territoriales movilizaciones de base práctica colaborativa investigación acción movimientos agroalimentarios agrobiodiversidad derecho de los refugiados derechos humanos crimen organizado crímenes de Estado y genocidio entre otros finalmente la desindianización de la antropología se corresponde con el reconocimiento de la creciente complejidad del hecho social sobre todo en las circunstancias fronterizas involucrando distintos actores y distintas problemáticas así como los sociólogos hasta hace unos años veían en la frontera únicamente migrantes los antropólogos veían solo indígenas hoy en día sabemos que estos migrantes pueden ser indígenas o no pero siempre portadores de una determinada identidad asociados a múltiples problemas de salud violencia educación trabajo comercio medio ambiente etcétera que requieren de la intervención colaborativa profesional así la necesidad de cambiar la estructura jerárquica de las antropologías del mundo dentro y fuera del estado nación de cambiar la percepción acerca de lo que es la antropología aplicada versus la antropología activista y de expandir la presencia de la antropología en el norte ponen en relieve la importancia de la reunión que llevamos a cabo en 2014 en el valle de guadalupe como un espacio de promoción de diálogo y convergencia entre antropólogos norteamericanos y mexicanos acerca de sus proyectos en uno de los escenarios más intensos de procesos socioculturales en el mundo la frontera méxico-estados unidos el presente número de human organization demuestra el éxito de este diálogo en lo que respecta a los colegas mexicanos podemos mencionar el trabajo de Magdalena Villarreal y Lía Niño el de Alejandra Navarro y el mío propio en el caso de Alejandra Navarro que en el momento del evento de la presentación trabajaba en el Instituto de Investigaciones Culturales en UABC pero al momento de la publicación ya estaba en CIESAS Occidente ella contribuye con un artículo que lleva por título los dilemas de la sustentabilidad en el territorio de Cucapá un ejercicio de antropología visual aplicada en el delta del río Colorado en este trabajo Alejandra Navarro documenta como los pescadores Cucapá defienden su derecho a pescar en su territorio ahora la reserva de la biosfera del alto golfo y delta del río Colorado y como las mujeres juegan un papel muy importante en el liderazgo y la organización de la resistencia a Cucapá en contra de fuerzas económicas y del estado que no reconocen los derechos indígenas que reclaman especialmente el de permanecer en su territorio histórico y el del uso y aprovechamiento de los recursos que ahí se encuentran en este caso pesqueros la investigación que presenta Alejandra ha sido modelada a partir de las contribuciones de los Cucapá usando métodos aplicados y colaborativos este proceso ejemplifica también el rol que los Cucapá juegan en la organización y liderazgo de los asuntos políticos que les afectan este artículo explora aspectos teóricos y metodológicos de una investigación en el campo de la antropología visual aplicada en el contexto de los debates sobre sustentabilidad y derechos de los pueblos indígenas al territorio y los recursos naturales que nos presenta el caso de la pesca Cucapá Magdalena Villarreal de Ciezas Occidente y Lía Niño de UABC publican contribuyen con un artículo con el título Prácticas Financieras en la Zona Fronteriza La Línea en Tiempo de Crisis Magdalena Villarreal y Lía Niño documentan en este artículo cómo las prácticas financieras no se refieren únicamente al dinero este artículo describe las maneras en que la gente que vive y trabaja en las fronteras teje sus vidas económicas combinando asociando y desvinculando divisas formales e informales Villarreal y Niño señalan basan su análisis en transacciones que llevan a cabo mujeres que transitan regularmente entre las ciudades gemelas de Mexicali y Caléxico detallando sus prácticas financieras y los marcos de cálculo que utilizan en este afán las autoras discuten los mecanismos sociales culturales y financieros a los cuales estas mujeres y sus familias recurren para salir adelante estos mecanismos incluyen el uso de recursos y cálculos monetarios y no monetarios distintos tipos de endeudamiento y formas de reciprocidad el artículo revela los erróneos supuestos sobre los cuales se basan muchos programas antipobreza y de ayuda financiera y al enfocar el uso que la gente hace de cálculos específicos recursos y relaciones sociales Villarreal y Niño revelan mejores alternativas para apoyar sus economías y finalmente el trabajo que con el que yo contribuyo que se llama Haciendo Visible lo Invisible los yumanos de la región fronteriza México-Estados Unidos este artículo de mi autoría relata como después del periodo misional y de colonización en el siglo XVIII del desarrollo económico impulsado por europeos y norteamericanos del siglo XIX y del establecimiento de la nueva frontera México-Estados Unidos en 1848 los grupos yumanos del lado mexicano de esta frontera experimentaron una dramática dispersión y disminución de su población esto condujo a la integración de estos grupos a la economía monetaria a la cultura del vaquero y a la afición de sus linajes tradicionales en dos nacionalidades diferentes los yumanos se hicieron entonces invisibles considerando la imagen estereotipada acerca de lo que es ser indígena acerca de lo que son los pueblos indígenas o bien asimilados en una perspectiva tradicional de la antropología sin embargo como se afirma en este artículo en los años recientes los yumanos han revitalizado su identidad étnica a través de una serie de articulaciones transfronterizas y este trabajo ilustra como el fenómeno de etnogénesis entre los yumanos tiene lugar a partir del reencuentro transfronterizo de los linajes fisionados y los vínculos construidos en la creciente autoidentificación étnica de estos grupos y otras etnicidades de diverso origen este artículo también muestra como el desarrollo de los sistemas modernos de comunicación juegan un papel central en todo este proceso muchas gracias bueno ahora me toca abrir la sesión de comentarios preguntas observaciones y respuestas creo que hemos tenido una sesión muy muy rica muy sugerente estaba contando las tratando de contar el número de fronteras que se han traspasado aquí son realmente requiere una fluidez muy amplia entre lo aplicado lo activista México Estados Unidos este interdisciplinario geográfico de nacionalidades incluso el grupo aquí yo creo que representa y definitivamente el grupo de autores representa esa diversidad de formaciones de nacionalidades de perspectivas de posturas epistemológicas entonces yo no quisiera hablar quisiera más bien abrir la sesión para que ustedes puedan participar yo sé que todos están recientemente como que integrándose al COLEF aquí ahorita entonces creo que tenemos una gran oportunidad ustedes tienen una gran oportunidad para empezar a pensar algunas de estas cuestiones que que van a tocar y que van a que les van a sacar canas aquí en el COLEF entonces ¿por qué no hacemos eso? déjenme ir por el micrófono si hay preguntas mientras tanto vaya alguna pregunta observaciones bueno entonces yo voy a tomar la palabra para abrir un poco la sesión para que se caliente un poquito y es precisamente esta cuestión metodológica que cruza la disciplina la nacionalidad la geografía este quisiera que hablaron un poco sobre eso precisamente porque estamos con un grupo de alumnos aquí y esas nuevas o distintas o ese intercambio de metodologías porque ahorita estamos por lo que vi de los trabajos y lo que presentaron aquí hay un énfasis en la necesidad de compartir a través de la frontera México-Estados Unidos especialmente que fue un reto para Human Organization hablando de la revista nada más tener los resúmenes en inglés y español introducir a un grupo de antropólogos mexicanos a la revista publicarlos entonces quisieran que hablaron un poco sobre esta cuestión epistemológica de metodologías además que ustedes encontraron que enfrentaron un poco en la formación y la organización de este número si alguien quisiera bueno esta publicación es parte de una como les quise explicar mis comentarios iniciales hemos trabajado muchos de nosotros por los últimos 25-30 años formando una dinámica intelectual aplicada metodologías mezcladas porque para este tipo de trabajo se tiene que tener una premisa básica y es que el ser humano al momento de producir X para vivir cambia su geografía y espacio permanentemente en un modo u otro entonces de ese punto de vista tenemos la obligación de ser muy claros y no mezclar en mitología política sino tener un enfoque muy sistemático y una metodología rígida científica en el sentido de rigor no por el trabajo mismo sino porque se lo debemos a las poblaciones con quien nosotros trabajamos la parte de nuestras premisas de mi generación de otras generaciones también y comenzando con Jorge Bustamante aquí mismo fue que nuestros trabajos tienen que ser mucho tienen que ser tener un impacto más allá de lo individual más allá de la carrera del individuo diciendo eso entonces tenemos la responsabilidad de promover el tipo de metodología en la cual la misma población se estimula su narrativa su narrativa misma que no tenga el enfoque de arriba para abajo pero de abajo para arriba y eso es un punto de vista muy diferente al usual empiricista norteamericano y parte de esto viene de la experiencia política de ambos es decir nosotros en verdad somos transfronterizos y esa experiencia transfronteriza nunca se ha reconocido ni en el lado americano ni en el lado mexicano sino el enfoque nacionalista de la nación misma nos borra la oportunidad de compartir nuestra narrativa opcional de como sobrevivimos estas series de opresiones y desigualdades económicas que cruzan esta frontera porque nosotros lo hemos vivido y no más para compartir algo muy pequeño yo me di cuenta de esto no en Tucson, Arizona donde yo nací básicamente donde yo me crié sino en Ciudad Nechabalcóy en México porque mi primer trabajo fue en Ciudad Nechabalcóy sobre los migrantes del Estado de México y de Oaxaca de Chiapas y de por donde quiera Ciudad Nechabalcóy que mucha gente creía que era la ciudad perdida pero dentro de ese enfoque yo aprendí básicamente que la historia la narrativa de la misma gente del mismo pueblo no se contaba no se reconocía entonces yo me propuse a crear una narrativa opcional que era de ellos no mía de ellos y dentro de esa narrativa lo que yo también aprendí que había mucha gente de Oaxaca que habían sido braceros en los Estados Unidos y habían luchado con César Chávez y estaban luchando en Nechabalcóy organizándose políticamente entonces esa política de lucha era de veras transfronteriza y también al mismo tiempo yo me identifique con ellos porque ellos también me dieron una identificación que era lo siguiente imitación gringa réplica de mexicano y a ese instante entonces yo reconocí en mí mismo mi auto experiencia de la de esta región transfronteriza en la cual nosotros digamos todos los días en diferentes modos con diferentes registros lingüísticos culturales políticos y sociales estamos en una región tan rica que se borra por la nacionalidad de un lado y el otro también en parte entonces esa metodología consiste en poner atención a la narrativa local que es parte que se articula con la zona y con la región pero también a un nivel transnacional porque vivimos en una vida transfronteriza pero dentro de una economía transnacional nunca ha cesado esa esa economía política integrada desde el siglo XIX entonces esa narrativa tiene que consistir de una de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas que se pone atención a lo local pero como se articula con el resto de la región es todo me llama la atención que hay algo que es como una algo subterráneo que es permanente es la estratificación que hay permanentemente entre esas en esas disciplinas o sea lo mencionaron todos que de alguna forma la visión colonial de lo norteamericano lo gringo en metodología en términos de organizaciones como la posibilidad de publicar en human organization la visión etcétera y entonces eso obviamente significa que en la frontera termina todo allá en McAllen en Nogales etcétera termina todo pero a la vez entonces significa un esfuerzo por recrear mapas mapas en términos de empujar las líneas o de borrarlas de alguna forma Everardo vi que estabas escribiendo muchas cosas si yo quería un poco comentar tu pregunta acerca de las distintas epistemologías y las formas de ver a la frontera de las distintas formas de pensar la frontera México Estados Unidos y como esto se refleja en la tal vez no en una discusión que se dé en la revista sino la discusión posterior que debemos de desarrollar cada uno de nosotros después de leer la revista decía yo en mi presentación que regularmente que tradicionalmente desde la perspectiva mexicana los Estados Unidos son ese brazo fuerte que explota que discrimina que excluye a México y a los mexicanos y por otra parte los Estados Unidos ven a la frontera México Estados Unidos como un lugar sucio un lugar lleno de pobreza de ignorancia que salpica por su cercanía a los Estados Unidos y estas visiones encontradas de la frontera México Estados Unidos querámoslo o no permean muchas veces el pensamiento y la mirada del científico social que parecen como muy de sentido común de cultura popular pero no de pronto llegan a permear la mirada del científico social aquí es interesante señalar tres artículos que son así como un reto para trascender en nuestras miradas maniqueicas muy ya muy estructuradas sobre la frontera como es el caso por ejemplo del mexican hopping que mencionaba Roberto Álvarez es decir un acto un homicidio que se comete en contra de un indocumentado centroamericano pero quienes lo cometen no son blancos quienes lo cometen son afroamericanos y lo cometen latinos mexicanos de origen mexicano y curiosamente quienes a quienes se les identifica que el acto tuvo más un sentido económico es decir de robar es a los afroamericanos pero a los mexicanos parece como que si jugara una función más importante la cuestión racial y la condición de indocumentado de la víctima esto evidentemente bueno como mexicano no nos gusta verdad es una es algo que nos viene como a a desestructurar lo que siempre hemos pensado los racistas son los blancos no y nos conduce a una a llevar a cabo un esfuerzo mayor para volver a reinterpretar todo esto volver a colocarlo analizarlo desde un nuevo paradigma que no sea que nos conduzca a las mismas conclusiones de siempre como dice el artículo el sentido común hablaba de racismo la prensa la policía los sociólogos racismo pero haciendo un análisis más puntual no era racismo en su estricto sentido por parte de los homicidas negros lo era por parte de los homicidas mexicanos el caso del asilo político por cuestiones de género eso es algo que yo aprendí en el artículo no lo sabía que existía una acta firmada por el presidente Obama precisamente para dar asilo a mujeres que eran víctimas de violencia doméstica en los países en donde sus gobiernos no las protegían y como esto dio por resultado este tipo de bueno menciona un caso específico menciona tres casos pero el último es el de una joven mexicana que consigue ese asilo el otro es el del caso de los Cucapá siempre quienes conocen el caso Cucapá que viven aquí en el delta del río Colorado en donde baja el río Colorado han sufrido sus peores las transformaciones de su cultura y la dispersión y la pobreza etcétera a partir de que el río se ha desecado y se ha desecado porque ciertamente por el tratado de límites y aguas la mayor parte del agua se queda en Estados Unidos porque es ahí en donde corre el mayor la mayor el el kilometraje digamos la longitud más grande está dentro de los Estados Unidos y el tratado de límites y aguas establece que el agua el volumen del agua debe ser proporcional a la longitud del cauce que corre por cada uno de los países si es que corre por varios bueno en Estados Unidos corre el 98% del río Colorado se les queda el 98% del agua la consecuencia de esto es que se ha desecado el río se ha transformado el ecosistema los Cucapá han tenido que emigrar viven en la pobreza etcétera pero en los últimos años el gobierno mexicano ha llevado a cabo o sea como como decimos coloquialmente ha colocado la puntilla como le dicen a los Cucapá la creación de la reserva de la biosfera del del Alto Golfo la reserva de la biosfera del Alto Golfo y delta del río Colorado así es Susana ok es esa esto lo que ha hecho es que bueno dejaron de pescar en el río Colorado dejaron de tener el recurso del río Colorado y les quedaba el mar el acceso al mar bueno pues se los quitaron y no se los quitaron los gringos se los quitamos los mexicanos el gobierno mexicano entonces y platiquen con ellos bueno que es una de las cosas que se discute aquí que un libro por ahí que se llama The River Ends de Charlie Mollman algo así dice y curiosamente los Cucapá a quienes señalan como sus victimarios principales es al gobierno mexicano ni siquiera piensan en la desecación del río Colorado como acto o un acto que llevó a cabo el gobierno norteamericano digamos este tipo de situaciones que son como miradas más profundas o más detalladas de fenómenos que regularmente explicamos de una manera maniqueica requieren de un mayor análisis es decir al enfrentarnos con estas elaboraciones de colegas que trabajaron de aquel lado dijimos a ver vamos nuevamente a echar a andar el motor de la interpretación porque esto aquí algo me suena que está fuera de mis esquemas eso es mi digamos para eso ayudan estos espacios de encontrar las interpretaciones y los fenómenos desde una mirada distinta hay otra parte muy importante también por ejemplo algunos de los mejores trabajos sobre las poblaciones de origen mexicano en Arizona están trabajando trabajando por colegas científicos sociales antropólogos y sociólogos de la universidad de Sinaloa en Phoenix ellos traen un punto de vista en la cual la chamarra de aculturación se les quita no comienzan con la premisa de aculturación que es un un enfoque sociológico muy norteamericano sino comienzan su trabajo primeramente creando confianza dentro de las comunidades para poder platicar con las personas y de ahí surge entonces su trabajo eso es un punto de vista muy diferente a lo usual usando nomás la metodología norteamericana pero eso pero esto viene de nuestros colegas de Sinaloa trabajando en Phoenix entonces lo que se ha creado también al mismo tiempo es este tipo de intercambio metodológico de ambos lados en un sitio o el otro es algo muy diferente es que yo nada más quiero comentar un poco sobre el asunto más amplio este la narrativa que dice Carlos es una narrativa que es transfronterizo aunque nosotros somos transfronterizos y tenemos esa perspectiva y que este genera muchas 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 preguntas muy diferentes que las personas que nosotros son transfronterizos pero lo mismo ocurre con todas las antropologías por ejemplo en estos días no hace mucho que el Society for Applied Anthropology se hizo miembro de la asociación a ver es el World Council of Anthropologies que miembros son todas las antropologías nacionales del mundo China Japón América Latina Brasil hay muchas muchas delegaciones en el consul pero cada uno de ellos tiene una perspectiva muy diferente que nosotros ellos traen a la mesa perspectivas de su propia experiencia por ejemplo nosotros dos tres aquí hemos tenido una experiencia muy diferente que ustedes claramente y este principalmente una parte de la parte de la narrativa de que estaba hablando Carlos anoche es de la perspectiva chicana y la perspectiva chicana y su beneficio en la antropología que apenas está apenas lo están reconociendo pero nosotros también yo creo que la línea la demarcación de la frontera es como es como es una puerta que siempre está cerrada en los Estados Unidos los americanos casi todos los norteamericanos piensan que la antropología es norteamericana y yo creo que también en México hay similares este punto de vista pero lo que tenemos que hacer yo creo que es urgente es muy importante ver que hay muchas variaciones de la antropología y especialmente de la antropología aplicada este nombre vino de como estaba diciendo Everardo en 1940 hubo un grupo de antropólogos incluyendo a Margaret Mead y varios otros muy famosos que salieron de la American Anthropology Association ellos salieron del grupo más grande de los Estados Unidos por el caso de que no estaban aplicando las teorías el conocimiento de la antropología a problemas prácticas a lo social al caso humano así que bueno ahora sí vamos a ver alguna pregunta a ver hay alguien allá no tiene volumen todavía así ya tiene ya 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 tiene hola sí listo allá hay una persona hola buenas tardes Susana del doctorado de estudios culturales a mí me gustaría un poquito que no sé tal vez bueno en mi caso me serviría un poco más que ahondaran un poco más sobre esta perspectiva que mencionaba el doctor Vélez Ibañez sobre la importancia de darle la importancia que hay que otorgarle a los relatos de los sujetos en cuanto a la metodología porque algo que a mí en mi tesis de maestría que fue al final del proceso de la tesis trabajando precisamente con los cucapás era que me cuestionaron si eran informantes o eran colaboradores si había tomado una perspectiva metodológica colaborativa o cómo lo había hecho entonces tal vez eso me gustaría un poquito que desde la antropología nos dieran esa perspectiva metodológica sobre la colaboración de los sujetos en la investigación es eso otra vez bueno yo creo que los tres pueden comentar eso es parte de la antropología bueno se acaba de publicar un libro magnífico sobre un libro de memorias de 54 mujeres que les dicen changueras es decir mujeres que venden camarón en Sinaloa ese libro de memoria el título Roberto ¿te acuerdas? Voces en el tiempo fue un trabajo escrito por la doctora María Luz Cruz Torres que ha trabajado en Sinaloa por los últimos 16 no los últimos 20 años trabajando con mujeres en Sinaloa ese libro se desarrolló completamente con las mujeres ellas mismas decidiendo qué materia se iba a incluir y qué materia no se iba a incluir simplemente porque ella está totalmente dedicada a la idea que la narrativa real de las mujeres es más importante que su carrera académica ahora ella va a escribir otro libro con 90 memorias de las cuales 30 no van a ser del estilo de colaboración pero si no va a ser algo mucho más amplio entonces ella escribió este libro para las mujeres entonces hay diferentes modos de cumplir con nuestras obligaciones a las poblaciones con quien uno trabaja y esa frase es muy importante porque no son de nosotros las comunidades no son de nosotros nosotros somos peregrinos más o menos y con el permiso de las personas por su por la confianza que ellos no tienen a nosotros que nosotros de veras vamos a compartir algo de valor no nomás a ellos o una problemática específica del momento sino para sus hijos la mayoría de estas mujeres que trabajaron con la doctora Cruz Torres le decían a su cara esto no no importa para nosotros esto importa para nuestros para nuestras hijas y para nuestros hijos ¿por qué? porque ellos reconocen que la narrativa misma la narrativa de ellos es la narrativa más de más valor para las siguientes generaciones entonces hay muchos modos de cumplir con nuestras obligaciones si le ayuda a eso ¿alguien más? ok buenas tardes el año pasado tuve la oportunidad de acudir al congreso de la asociación latinoamericana de antropología a la ciudad del DF la persona que inició el congreso no voy a acordar de su nombre hemos tenido un día largo platicaba un poco acerca de las tendencias que han existido a lo largo de la historia de la antropología hizo mucho hincapié en una tendencia en la cual la antropología ha servido como soporte a la tendencia colonizadora de los países del primer mundo hace un momento mencionaba el doctor Roberto que los antropólogos estadounidenses incluso creen que la antropología es de ellos y se me viene a la mente un poco la idea quizás de un antropólogo que viaja de un estado al norte de Estados Unidos viajando a una comunidad en Oaxaca por ejemplo con la concepción de que está cruzando una frontera en este sentido México como país colonizado modernizado y no modernizador puede ser entendido más como un campo de estudio que como una zona de la cual emerge un científico antropólogo y de alguna manera un tanto paradójica creo que el llevar este ejercicio dentro de las ciudades fronterizas pese a que tenemos la oportunidad de observar el muro ver la frontera físicamente esta misma frontera se vuelve más ambigua porque existe la oportunidad de tener contacto con la vida transfronteriza entonces la pregunta es en ese sentido el trabajo que han venido desarrollando ustedes y el trabajo colaborativo entre antropólogos de ambos lados de la frontera como ha ayudado a superar este tipo de digamos de delimitaciones dentro del ejercicio de la antropología le voy a dar un caso muy personal el mío las narrativas que no están dentro o que no estaban dentro de la narrativa de antropología especialmente en los Estados Unidos hay muchos no hay muchos pero nosotros hemos trabajado en muchos años como chicanos no mexicanos 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 en una crítica de la antropología no una parte de esta fue muy difícil porque nosotros como como quiero decir antropólogos pero también este gente de los pueblos gente de los pueblos yo nací aquí en San Diego este etc etc no y este mi experiencia fue aquí en Logan Heights y en San Diego y en Lemon Grove y también de mis padres y yo traigo esa experiencia conmigo y veo la antropología un poco diferente que otros y el ejemplo más fuerte para mí fue yo fui al cuerpo de paz a los 20 años a los vecinos y regresé y quería regresar a hacer mi estudio doctorado en Panamá donde estuve con los con los indios a cuna y en prepararse prepararme para los exámenes doctorados comencé a leer la literatura sobre migración mexicana y más y este reaccioné muy fuerte por la literatura porque ahí decía que era puro económica el asunto de migración que los migrantes venían solamente para trabajos que era unos casos en inglés se dice pushy pull que empujaban a los migrantes México empujaba a los inmigrantes a los Estados Unidos porque eran muy pobres y en los Estados Unidos jalaban a los inmigrantes a los puestos y a los trabajos no decía nada sobre los humanos sobre las familias sobre los individuos sobre las experiencias de la gente que en realidad son los migrantes yo me reaccioné fuertemente y cambié mi tema y comencé a estudiar a mi propia familia porque yo sabía que mi propia familia tenía otra experiencia muy diferente que decía la literatura en esos tiempos ya ancianos y este fue difícil por 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 la antropología misma porque me decían que tú no puedes estudiar a tu propia gente tú tienes que estudiar a una comunidad en África o en Panamá o donde sea pero ahí mismo en San Diego y en la frontera eso no es posible en la antropología americana me apoyaron dos personas George Collier y Renato Rosaldo también y este comencé a mi estudio y lo terminé y lo terminé pero lo clave aquí es es que usé la antropología que yo aprendí en Stanford con mi propia familia no eso no quiere decir que yo hice historias de solamente historias de mi papá de mi mamá y de la familia es que yo analicé por los medios de antropología que estaba pasando con estas familias con mi familia no a la vez este aprendí mucho y este este para mi fue muy importante no no solamente como 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 persona de San Diego y de la misma familia Álvarez Castellanos y de los que vinieron de Baja California pero como antropólogo como antropólogo yo vi yo yo entré con preguntas yo entré con una vista muy diferente y pude entrar a estas a estas comunidades y eso está pasando mucho ahora hay muchas personas que están estudiando sus propias comunidades están entrando ¿no? de los Estados Unidos yo creo que en México ha sido una una cosa muy muy este este de siempre que los mexicanos estudian los mexicanos estudian los nativos aquí de México pero en los Estados Unidos es al contrario uno tiene que salir del del país uno tiene que salir a un lugar exótico uno tiene que uno tiene que salir de su propia de su propia ser para estudiar la antropología y este es un método muy muy importante porque cada cada uno de ustedes trae algo muy especial muy este significativo para los estudios que van a hacer porque traen sus propias ideas traen sus propias preguntas además de las preguntas de los métodos de la antropología o la sociología o los demás este ciencias sociales es que su trabajo tuvo un impacto muy importante su trabajo fue el primer trabajo que se hizo en cual se hizo un tipo se legitimizó el trabajo de la población de origen mexicana hacia a lo que ahora es los Estados Unidos porque su familia viene del de Baja California siguiendo los campos y los pueblos mineros el empuje de su familia fue el empuje económico industrial del siglo 19 empujándolos no push and pull pero empujándolos hasta que llegaron a California donde cambiaron de mineros a agricultura ese enfoque de economía política es el enfoque que se presta a poder analizar esa familia en situ en su contexto comenzando en el siglo 19 él tiene un antepasado que se llama Captain Smith que llegó a Baja California y se quedó en Baja California y se casó con parte de su familia pero él es Smith perdón Smith es Smith es Smith es Smith digo que es Smith no Smith el Smith entonces este 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 enfoque de economía política no tiene fronteras pero la frontera es importante dentro de esa economía política pero su trabajo legitimizó el estudio del mexicano de origen mexicano de México hacia los Estados Unidos y de ahí comenzó también otro movimiento de deberas entender que ese movimiento del sur al norte es mucho más viejo que la nación mexicana si no comienza en de las temporadas prehispánicas y que esa migración los dos caminos grandes una por al lado de la Sierra Madre y la otra por la costa son los mismos caminos de comercio prehispánicos hasta Santa hasta 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 el cañón de Chaco en Nuevo México que comienza que de veras se dirige desde Mesoamérica y esa conexión es una conexión larga y los mismos caminos que siguieron quien bueno los colonos españoles y los migrantes mexicanos pero no eran migrantes eran 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 migrantes no políticos sino migrantes por diferentes razones de comercio o por querer ampliar su vida o lo que sea pero el marco es un marco de economía política que es muy importante y de ahí surge todo este entendimiento además de eso nosotros tuvimos que también pagar el palo por hacer lo que estábamos haciendo es decir nosotros del punto de vista de nosotros que participamos en movimientos chicanos por ejemplo siempre hemos tenido una crítica muy fuerte hacia el estado sea el estado mexicano o el estado norteamericano pero al hacer este tipo de trabajo uno tiene que pagar uno lo paga y un ejemplo nomás yo comencé a trabajar por ejemplo yo estuve en UCLA en el departamento de antropología y ahí me tocó trabajar en un caso legal sobre las esterilizaciones de mujeres mexicanas en Los Ángeles hice un trabajo antropológico rígido sistemático comparativo y toda la otra metodología que puedes usar y cuando me asesoraron para el cuarto año para ver si me iban a dar la plaza permanente el reporte decía no estamos seguros si el doctor Carlos Vélez Iván está más invertido en su comunidad o en antropología entiende entonces es importante para nosotros reconocer que tenemos que tener un marco mucho más amplio pero la narrativa local es de veras el enfoque de nuestros esfuerzos para entender cómo se imponen estas estructuras económicas así al nivel local pero al mismo tiempo cómo al nivel local responden y crean nuevas innovaciones como les compartí ayer yo siempre he tenido dos cuestiones dos preguntas cómo el ser humano puede sobrevivir cuando no debía de sobrevivir y cómo el ser humano tiene éxito cuando no debía de tener éxito eso yo comencé a aprenderlo de mis padres pero también de Zahualcó y de estas mujeres en Los Ángeles y en el trabajo de las tandas y las cundinas y todo eso entonces si hay hay modos de integrar su trabajo para que no sea colonialista que no sea colonial ya se me acabó la gasolina pero si quieren algún otro comentario ustedes o bien ustedes para finalizar porque como bien saben estamos en medio de la návada de 18 metros de Tijuana y se tienen que ir en un dulcecito para que nos queden adoptar el audio bueno más que comentario un anuncio que traemos algunos ejemplares de la revista tienen un costo de 100 pesos por ahí los pusimos tienen una están menos los secretarios están en medio